Si de fiesta se trata, consultamos a gente que sabe. Como todas las semanas, a la hora de vestirnos de fiesta, consultamos a dos expertas, Estela Maidana y Lourdes Norona, que adelantan lo que es tendencia en la materia. En imágenes, Verónica Breguens, luciendo un vestido corto, color natural, que ya le detallamos. La falda en textura de microtool está cortada en doble capa de volados con bieses al tono. El bustier es de raso drapeado, en el que se lucen bordados de perlas y canutillos sobre base de encaje al tono, además de rosas rococó. Los accesorios de moda, dorados, vislumbran piedras y strass. En los pies, estiletos clásicos color hueso. Las imágenes muestran ahora un diseño largo de tendencias hippie chic, en textura de microtool en tonalidad nude. La falda, muy bohemia, está cortada en ocho capas de volados con bieses al tono. El bustier ostenta ramilletes de flores bordados artesanalmente en matices dorados. Los breteles del mismo género se anudan en el cuello. Los originales accesorios exhiben piedras facetadas opacas y aurora boreal. En los pies, estiletos color nude. En esta nueva pasada se pone a consideración de la teleaudiencia este vestido largo, estraples de escote corazón confeccionado en gasa sublimada. La falda ofrece estampas primaverales en tonos pastel que se localizan a la altura de la rodilla extendiéndose al ruedo. El bustier plisado de talle princesa se enmarca en un importante trabajo de bordados de piedras que le otorgan un brillo inusitado. Los accesorios son de strass tornasolado, en tanto en los pies se lucen estiletos de encaje con destellos de glitter. Esta última pasada, muy especial, ofrece un delicado vestido de novia de diseños traples confeccionado en microtool blanco totalmente bordado en lentejuelitas, mostacillas y canutillos al tono. El drapeado del frente que se fusiona a la perfección con el tajo central le deja muy distinguido. Se admiten como únicos accesorios pulsera de strass y gargantilla en composé. En los pies, estiletos de encaje al tono con detalles de pasamanería. Durante septiembre, festejando los 10 años, Sol y Luna ofrece 15% de descuento en el momento de la compra a las usuarias de tarjeta naranja, además de 6 pagos sin interés.